Buen día, estamos en La Verdad Concreta, el programa de la Alameda de Bien Común Mi nombre es Lucas Scherer, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal, cómo estás? Buen día Lucas Estamos con Gustavo Vera, legislador y titular de la Alameda Y bueno, estamos en el tercer ciclo de nuestro programa Acá en la radio de la Universidad En la producción y operación está Julia Sánchez Así que estamos agradecidos por la mano que nos da Y tenemos un programa con varios temas Gustavo, algunos tienen que ver directamente con tu actuación como legislador Enferenar obras bastante cuestionadas Uno en el barrio de Villa Real con Zona Calma Que después vamos a entrevistar a una vecina Nos vamos a explicar más detenidamente de qué se trata Y otro con Mega Torres en el barrio de Coblan Que tiene que ver con el Palacio Roca Taglata ¿Qué nos podés contar? Primero como reflexión, siempre la oposición en la Ciudad de Buenos Aires Pone como excusa la abrumadora mayoría del PRO en la legislatura porteña Para que hace prácticamente o haría prácticamente imposible Llevar adelante frenos a los atropellos o cambios Digamos, dentro de la estructura, digamos, de planificación de la ciudad Yo creo que acá hay una catarata de fallos No solamente los que vos mencionaste Sino una catarata de fallos impulsados desde un bloque unipersonal Que demuestran que evidentemente hay un montón de puntos De los cuales el PRO avasalla la constitución Avasalla las normas vigentes Abusando de su mayoría Y abusando también de que evidentemente hay una oposición Por lo menos adormecida Por no decir endulcorada ¿Sí? Y hay organismos de control que no están funcionando, claramente Vos recordarás el amparo que hemos presentado Que todavía está firme respecto al tema parquímetros Cuando el gobierno pretendía instalar parquímetros en toda la Ciudad de Buenos Aires Sin respetar la sanción de la ley que requería de 40 votos Y la sacó con 33 Sin respetar que tenía que hacer un cambio en el Código de Planeamiento Urbano Porque afectaba a espacios bardes para que fueran playas de acarreo Y con una simple presentación nosotros logramos paralizar de alguna manera esa obra Y ahora el PRO va a tener que volver a tratar este proyecto Bajo normativo, bajo la ley Como corresponde Lo mismo intentaron hacer en el caso de Atlanta En el caso de Atlanta se pretendía sacar una ley por mayoría simple En realidad requería una mayoría especial Se iba a enfocar solamente a la cuestión del microestadio No a la cuestión de la sede social Con lo cual se apuntaba al negocio del privado Y no a los intereses de un club barrial Y eso hubo que modificarlo Y se lo modificó en el transcurso del debate parlamentario En el caso de Coglan Recordarás que se trata de obras Torres que se empezaron a construir alrededor del Palacio de los Catagliata Que es un palacio declarado de interés histórico Patrimonio histórico de la ciudad Y en el cual, digamos, se violaban todas las normas Que tenían que ver con edificación A pesar de ello El gobierno estuvo del lado de los lobistas Del lado de los empresarios ¿Cómo se puso del lado de los lobistas? ¿Qué hizo? No, argumentando que ellos no estaban violando ninguna norma Pero era muy evidente, digamos, esto Porque, obviamente, cuando hicimos la presentación El juez inmediatamente nos dio lugar Para que hizo la obra Después hubo audiencias en las cuales yo presencié Con bastante asombro Como grupos de empresarios, de inversores Literalmente apretaban al juez Después fui testigo Mejor dicho Pretendieron sobornarme En la cancha de Atlanta En la platea Se me acerca una persona Que dice ser uno de los inversores de esta obra Ofreciéndome que retire el expediente judicial A cambio de darme dos departamentos a estrenar Para la fundación Te podés imaginar que le respondí Bueno, esto continuó Y la semana pasada Tuvo sentencia judicial firme Y adiós, gracias O sea, doble sentencia En primera instancia Y en segunda, en cámara Exactamente Por lo tanto, este proyecto Ha quedado definitivamente sepultado Una obra de 30 millones de dólares 30 millones de dólares Donde inclusive pretendieron Hacernos una marcha Un sector de la UOCRA Que no respondía a la comisión directiva Claro, porque la comisión directiva Me lo manifestó Sino que respondía a grupos patronales En los cuales salían con carteles Del tipo Vera, nos quita el trabajo Etcétera, etcétera Acá fue clave, digamos Interpretar el sentimiento Y la batalla que estaban dando los vecinos Los vecinos al principio En soledad Habían hecho estas quejas Estas presentaciones Y fueron inclusive Intimados por el gobierno de la ciudad Con lo cual Fueron objeto de De algún nivel de De persecución y de coerción Y también el de zona calma Del cual vos fuiste partícipe Con los vecinos de Versalles de Pie Con los vecinos que están En el club de camioneros Que están en el barrio De Villarreal Pero en este lugar También se pretendía De alguna manera Construir o reducir Las calzadas Con una serie de obras Que tenían abundantes sobreprecios Y también un amparo reciente En los frenos Y si querés También podría agregar El conflicto Que se está desarrollando Con los desalojados Por el incendio de la boca Donde después de varias Instancias judiciales Finalmente La justicia Está obligando Al gobierno A darles lo que corresponde A los vecinos Para que puedan tener Una vivienda digna Son un montón de casos En los cuales Estamos hablando De casos Algunos que significaban Negociados Millonarios del gobierno En algunos casos Que afectaban La vulnerabilidad De las personas Y en los cuales No hemos tenido El acompañamiento Ni de la auditoría Ni de la defensoría Y donde los bloques De oposición Por alguna extraña razón Pese a saber Que se violan las normas Que se violan la constitución No reaccionan ¿Sí? Esto puede tener que ver Con que algún sector Este adormecido Este Pero también Evidentemente Que algunos Están endulcorados ¿No? Es impresionante La cantidad Que estás hablando Estás hablando De parquímetro En toda la ciudad De Meda Torre Es un barrio De Cobla Que es un barrio Que no tiene Meda Torre Estás hablando De Villa Real Como una 10 Allá a Beiró General Paz Una obra De 15 millones Para hacer Reducción de velocidad En un barrio Donde no hay Grandes velocidades Y estás hablando De familias Emplea un conventillo En La Boca Que están hace dos meses Viviendo en la calle Y que el conventillo Propiedad del Estado Lo quiere Para uso privado O sea Todo corre La misma lógica De estos cuatro casos Es el negocio privado El negocio del Estado En contra de la misma comunidad Sí Pero también La principal reflexión política Antes de entrar de lleno En cada una de estas cuestiones Es que Con muy poco Hemos logrado frenar mucho Y si querés También cito un caso Para no Referirnos exclusivamente A bien común Cito el caso Del asesor tutelar De menores Gustavo Moreno Que la verdad Que en todo el conflicto Que tiene que ver con la reforma Por la secundaria Y el futuro Ha tenido un rol clave Porque ha sido El que Ha logrado Obligar al gobierno A retirar De alguna manera La documentación En la cual se pretendía Criminalizar Digamos Lo que eran las tomas De establecimientos Por parte de los secundarios Como un acto En defensa De que había una reforma No consensuada Que luego Con la otra asesora tutelar Llevaron adelante Un amparo En el cual Estaban reclamando De acuerdo a la constitución Que toda reforma educativa Sea consensuada Por todas las partes De la comunidad educativa Y bueno Y en el día de hoy Nos enteramos Felizmente De que la justicia Está dando lugar A nuevas audiencias En las cuales Tiene que ser discutida Esta cuestión Es decir Y acá Hay dos asesores tutelares Y nada más O sea Y los chicos Que son los que han De alguna manera Batallado Pero Quiero decir Que no es tan difícil Frenar Atropellos Impunes Negociados O situaciones En las que expone A la vulnerabilidad A la población Por parte del PRO Por parte de la oposición Si realmente Tuvieran Consecuencias Digamos Con la defensa De los intereses De los vecinos Yo creo que acá Tenemos un gran problema Y es que Bajo la excusa De que el PRO Tiene una mayoría automática Este No se puede hacer nada Y no es verdad Que no se puede hacer nada Se puede hacer muchísimo Y de hecho Nosotros con Muy poquitísimo poder Lo estamos logrando Siempre apoyados Obviamente En la voluntad De los vecinos ¿Cuántos legisladores Quedan haciendo amparo Protegiendo Ahora con la nueva La nueva distribución De la legislatura Después de las elecciones Que acabamos de La verdad que no No, ninguno Ninguno Porque A ver Eran los que en realidad Siempre Cuando veíamos Que estaban cerrados Los caminos en la legislatura Y se estaba violando la ley Recurríamos a la justicia Éramos muy pocos Era mi ex compañero de bloque Que ahora el mandato cumplido Pablo Bargel Yo en algunas Algunas ocasiones Este Adrián Camps Que también ahora Se le vence el mandato Pero Si esporádicamente La izquierda Me acuerdo con el caso De Subte Pero muy esporádicamente Bodar Y algunos casos Pero esporádicamente Muy esporádicamente Porque no tienen Por política Recurrir a la Recurrir a la instancia judicial Para nosotros Es una instancia clave Porque Cuando se cierran Todos los caminos En el poder legislativo En el juego republicano Naturalmente Lo que hay que recurrir Es al poder judicial Gustavo Gustavo Ya tenemos en línea A María Gracias por ver el queé Entonces ¿Qué es lo que se está